Nadie le ha pedido ayuda al gobierno. Muy buenas amigas y amigos, esta es la verdad que todos tenéis que entender. Primero te lo explico y luego te doy la solución. Perdonad, ¿eh? Nadie ha pedido ayuda al gobierno, absolutamente nadie. El gobierno no está dejando sus funciones para atender a los afectados de la dana. No está haciendo ninguna dejación de funciones en ese sentido. Es la realidad. Lo que pasa es que lo queremos ver de otra manera. ¿Vives en una república bananera? Sí. Pero vives en una república bananera protocolaria. Es decir, ¿quién tiene que pedir ayuda al gobierno? Tú. De... con un vídeo... Oye, ven a Paiporta, que mira cómo estamos. ¿Y qué se supone? ¿Que el presidente del gobierno o el ministro del interior van a responder a un tío que está ahí en la calle que se supone que está donde dice estar? No, mira. Para eso está el alcalde de cada una de las localidades afectadas que deben de dirigirse por escrito al gobierno de España. El gobierno de España les indicará dónde se está gestionando la solicitud de la ayuda, si no lo saben ellos, y a partir de ahí ellos lo podrán hacer de una manera oficial. ¿Me explico? Es así. Entonces, ¿qué podemos... qué conclusión podemos sacar de todo esto? Lo primero, no se decretó un estado de alarma. Al no decretarse el estado de alarma, sigue la vida civil normal y corriente. ¿Entiendes o no entiendes? Es que esto es muy importante que lo entiendas. Bien. A ver si ahora me sigues a dónde quiero ir. A partir de ese punto, cualquier servicio jurídico de la disidencia, de la divergencia... Yo creo que disidente es todo el mundo ya. Cualquier servicio jurídico solidario y de confianza... Yo qué sé. Raúl Castañeda de Preco Jurídicos, por ponerte un ejemplo. Claro, puede coger a hablar, cuidado, hablar por teléfono grabando la conversación con el alcalde de quien sea o alguien mandado por ellos que sepa lo que tiene que decir y preguntarle al alcalde, disculpe alcalde, ¿usted ha pedido ayuda al gobierno de España? Sí, sí, yo. ¿Usted ha pedido ayuda por escrito al gobierno de España? Sí, sí, sí. ¿Usted ha pedido ayuda por escrito, por correo electrónico o por un burofax? Es decir, no solamente hay que pedir la ayuda quien la tiene que pedir, sino cómo la tiene que pedir. ¿Y cuándo? Mientras que esto dure, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí le escogemos a todos los políticos de todos los partidos con los pantalones abajo y entonces os va a quedar claro lo que le está pasando a Ángel Gaitán, que está por ahí con trailers, que yo mismo le he ayudado a llenar, no le conozco en persona, o sea, le conozco yo a él sí, pero él a mí no. Yo cuando fui ahí iba de civil normal, pues te digo que no me conoce. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú, ¿y para qué le dices eso al alcalde? Porque el alcalde, ¿qué te va a decir? Te va a decir, ¡ay, es que con lo que ha pasado se me ha ido el santo al cielo! Puede ser verdad o puede ser lo primero que se le ocurra. Ahora, muy importante que no des difusión a este vídeo. Por favor, amigos del despertador de la Matrix, no soy sargento de la Armada Española. Ya te diré cuál es mi rango si es que me lo preguntas. Es que el problema que tenemos en este país, y que para eso está pasando lo que está pasando, es que una de las cosas que tenemos es el prejuicio. Suponemos, damos por hecho, vamos al grano porque hay gente que necesita ayuda. Contactamos con esos pueblos. Servicios jurídicos, contactan con esos pueblos. Si no se lo digo a Borja, de Marbella. ¿Borja qué? Habla con ellos. Habla con el alcalde de tal sitio. Vale. Dile que llamas de servicio jurídico. Pues que hablo con nuestros servicios jurídicos. Necesito hablar con el alcalde. Y si no, que le escriba urgente. Pero claro, es que que le escriba urgente, pues casi mejor que quedo con Borja y nos vamos a ver a los alcaldes. Intentar contactar porque vais a poder contactar. Y si es un prejuicio jurídico, va a poder contactar. Y si no, que llame Iker Jiménez, que le van a atender seguro. Por ejemplo, de verdad, esto es súper importante lo que os estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual el alcalde de cualquiera de estos pueblos demuestre de manera fehaciente que ha pedido ayuda, vamos a ver, ¿las televisiones son medios oficiales? Pues no, son medios privados. Punto. Pero es un medio público. No, es un medio, es una empresa. ¿Vale? Con una comunicación pública que no estás obligado a ver. Y que no están obligados a decir la verdad. Si engañan y alguien les denuncia, pues se les queda el pelo. Así de fácil. Pero no están obligados a decir la verdad. Entonces, esto no es ninguna tontería. Punto uno. Equipo jurídico. Punto dos. Conectan con todos los alcaldes y graban esas conversaciones. Para ver si dicen, sí, ya hemos enviado. Por favor, queremos una copia de eso que le han enviado y a dónde lo han enviado. Para revisarlo, para ver si está bien. Ya lo han revisado mis servicios jurídicos. Perfecto, señor alcalde. Esto se está grabando y va a tener difusión en las redes sociales en toda España. Se caga. Yo te digo que no difundas este vídeo. Que si lo ven 100, 200 personas que lo tienen que ver, mejor. Por favor, porque si no, se van a preparar para la llamada. Como este día de repente tenga 8.000 visitas, pues ya la hemos cagado. Se van a preparar. No lo compartas. Te lo curras. Buscas. Preco jurídico. Oye, voy a hablar con fulanito que conoce a fulanito que no sé qué y que le llega Raúl Castañeda. O voy a hablar con este despacho jurídico. O yo soy abogado. Lo que sea. Pues te pones a hacerlo. Pero, y claro, o intentáis contactar con Ángel para que a su vez hable con Iker Jiménez. ¿Me explico? Vale. Entonces, si un equipo jurídico le ayuda al alcalde de un pueblo porque ese sí que esté hecho polvo porque le ha perdido todo y se le ha muerto alguien y no se haya enterado, que pueda haber casos así, y no se haya dado cuenta, no se le haya pasado por la imaginación, que pueda haber muchos así, entonces, ahí sí que si se le pide ayuda al gobierno, se le mandan fotos del pueblo, se le manda un inventario de todo, ¿de acuerdo? Y el colegio de notarios de Valencia se presta para tomar prueba fehaciente, o sea, se avisa, van gratis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí sí hay una omisión del deber. Hay una omisión del socorro y tiene un delito penal. Automáticamente, por supuesto que vais a tener, no digo que al ejército, pero digo que vais a tener a operarios, van a tener que contratar a miles de operarios, porque contraten a todos los voluntarios y los paguen 2.000 euros al mes, que se lo merecen. Vale, ¿ha quedado claro? De todo voy a contar más cosas, pero en otros vídeos. Gracias.